En los campos de caseros, el ejército grande comandado por justo José de Urquiza vence a las fuerzas de Juan Manuel de Rosas. El restaurador ha gobernado por más de 20 años la Confederación Argentina. Los unitarios conspiran para derrocarlo, pero será otro federal quien le pondrá freno a su poder reclamando una organización constitucional. El parte de la victoria lo redacta Faustino Sarmiento, boletinero del ejército grande. Empieza un nuevo tiempo para la Confederación, bajo el liderazgo del entrerriano que promueve la sanción de una constitución. Sin embargo, la unidad nacional deberá esperar debido a la resistencia de Buenos Aires a una organización federal. En 1854, justo José de Urquiza se convierte en el primer presidente constitucional. Como Buenos Aires se encuentra en secesión, Paraná será la capital de la Confederación. El general proyecta la construcción de una nación federal desde el interior, pero sin los recursos de la aduana, hegemonizados por el puerto de Buenos Aires, la Confederación se vuelve insostenible. En la batalla de Cepeda, Urquiza busca integrar la provincia rebelde. Aunque vence a los porteños, los conflictos continúan. Bajo la presidencia de Derqui, Urquiza vuelve a levantarse en armas contra Buenos Aires. En los campos de Pavón se enfrentan, pero sucede lo imprevisto. Urquiza retira sus tropas del campo de batalla, entregándole la victoria a Bartolomé Mitri. La conducción del país vuelve a Buenos Aires. Los federales creen que Urquiza se ha vendido a los porteños. El apoyo del caudillo a la guerra contra el Paraguay y la visita de Sarmiento precipitan su muerte. Una rebelión federal termina con la vida del general el 11 de abril de 1870. Gracias. Gracias. Gracias.